Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una receta rica basada en todas las recetas que hemos visto de pasta en las películas de mafiosos, de gángsters, de mafia, etcétera, etcétera. Y son conocidas las recetas del Padrino, la de Clemenza, la de Vini, o sea, hay muchísimas recetas que hemos visto en muchísimas películas de uno de los nuestros también. Entonces yo con todas las recetas que he visto más o menos voy a hacer una simbiosis a mi manera, entonces os voy a llamar espaguetis gángster. Para ello vamos a necesitar tres tipos de carne, que son unas salchichas de cerdo, carne picada vacuna y un poco de ternera entera vacuna que la cortaremos en taquitos. También necesitaremos diez dientes de ajo, que tenemos que laminarles muy finamente, si os acordáis en uno de los nuestros les laminaban con una cuchilla de agitar inclusive. Cuatro cebollas, se pueden poner hasta más cebollas, yo creo que como encuentro para la cantidad que voy a hacer yo ahí de sobra. Cien mililitros de leche, tomate natural que tenemos que freír y cocer, tomate concentrado, caldo de pollo, salsa perrins para las almóndigas, pardallón también para las almóndigas, cien mililitros de vino, pimienta, sal, aceite de oliva que lo tenemos que dividir en dos porciones, un huevo, un poquito de comino, un poquito de apio y como no puedo decir de alguna manera, unos espaguetis lo más largos posibles que pondremos como base del plato. Con todo ello pasamos al siguiente paso y cosa nuestra. En un robot de cocina, en este caso, más que nada ponerlos todos los ingredientes, hay que añadir una, he añadido 250 gramos de carne picada de ternera, una rabita de apio que le he partido en tres trozos, un diente de ajo, le añadiremos un poquito de pimienta, todo esto lo podía hacer a mano y trocearlo a mano, sería más clásico además para el tipo de receta que es, echaremos un poquito de perejil, que no lo he dicho antes, pero sí que le quiero añadir, un poquito de sal, un huevo y unas gotitas de salsa perris, las salmóndigas las podéis hacer cada uno al gusto que quiera cada uno, puedes poner apio, no poner apio, puedes poner miga de pan, también voy a poner un poquito de pan rallado, para que liguen más, te puedo poner miga de pan natural, lo que quiera, ya sabéis cada uno la receta que tenga más o menos de su receta, yo la de añadir apio en las salmóndigas lo viendo en las películas, o sea, por eso he añadido apio, no lo he hecho nunca, entonces quiero probar a ver cómo queda, en cuanto lo estén hechas os lo enseño. Como primer paso vamos a hacer, después de haber hecho la mezcla de las salmóndigas, ponemos una calzola al fuego, y lo que vamos a hacer es pequeñas porciones, yo no las quiero hacer muy grandes, cada uno las puede hacer en algunas películas, aparecen excesivamente enormes, casi del tamaño de un melocotón, para mí me parece exagerado, y prefiero que con la pasta puedas llevarte una albóndiga a la boca con pasta, no que tengas que estar partiendo la albóndiga o te toque solo una en el plato. Entonces hacemos unas pequeñas pelotitas, que las empezaremos a freír terminadas, las hemos enharinado, hemos arruinado un poquito la harina, y vamos a dejar que se hagan en dos, en dos caldas. Dejamos que se doren, luego tienen que estar cocido en tomate, o sea que no os preocupéis de decir si están muy poco hechas, van a estar de dos a tres horas cocido en el tomate, con lo cual ya podéis entender que van a quedar pero bien bien hechas. Reservamos estas botas para fin de tanda, que ahora cuando estén frititas y doraditas, lo que haremos será sacarlas y ponerlas en un papel absorbente para que coja el exceso de grasa, y las reservamos ya para la cocción. Mientras freímos la sal albóndiga, lo que vamos a hacer es, bloquear la carne, que la vamos a cortar en unos taquitos, la carne de los dados, las salchichas también las tortearemos igual, quitamos, yo particularmente voy a quitar todo el exceso de grasa, no quiero que encontrarme tiras de carne con grasilla en la pasta, coge una carne que sea más o menos buena, tampoco gastéis tanto en eso, y aunque se puede utilizar cualquier tipo de carne, pues hombre, siempre contra, mejor carne sea, más, más ricaís. Lo cortamos todo, lo vamos a frir, lo escurrimos bien si queréis, el que no quiera escurrirlo y que todos los jugos de la carne vayan a la salsa, no pasa absolutamente nada, pero bueno, si estáis en la operación bikini, podéis escurrir un poquito tanto la grasa como los juguitos de la carne y añadirlas al final, pero lo reservamos todo. Friremos la carne, las salchichas, las albóndigas y hasta luego. La carne, la echamos, la removemos bien, dejamos que se selle bien por todos los lados y lo dicho, hacemos un trocito rebelde. En cuanto esté cerrada por todos los lados, la sacamos, la podemos escurrir porque luego no hay problema porque va a estar corriendo bastante tiempo. Retirada la carne, un hueco para frir la salchicha de cerdo. Yo lo corto en trocitos pequeños, lo podéis cortar en cachos más grandes, depende de cómo sea la salchicha, si es una salchicha más gorda de estas estirada y talía en especiada, también podéis utilizar medio de salchicha normal de cerdo, utilizar estas salchichas criollas, que son bastante más grandecillas, las prendimos igual y lo dicho, escurrimos bien la grasilla, también podéis poner un colador para que escurra si hay algo de caldo, pero como yo he cortado bastante bien la carne y es una carne que no tiene grasilla y tal, no va a tener exceso de juguito. Ahora, ya estamos terminando la carne y van a ir perdiendo tiempo, cebollita, cortarla súper súper finita, no hace falta como en la película de uno de los nuestros, cortarla con una cuchilla de apretar como hacían con los ajos, pero lo más fina que uno lo puede hacer y que sus dedos y mías se lo permitan, por supuesto, y el miedo, que es libre. Entonces, intentadla cortar muy fina, porque tiene que estar en la salsa, pero no tenemos que encontrarnos esos tropezones de cebolla que tampoco es muy agradable para mucha gente en la boca. Entonces, cortarla prácticamente para que luego cuando esté sofrita, prácticamente se punta. Hemos puesto el aceite a calentar, los 75 mililitros de aceite de oliva, tenemos la cebollita cortada muy muy finamente, ha sido una gran cantidad con las cuatro, al que no le guste encontrarla entera, no tiene más que pasarla luego cuando el tomate con una batidora o picarla más finamente anteriormente o lo que sea, es una opción de cada uno de encontrarse o no. Yo, dependiendo como quede la salsa, sí creo que queda mucha cebolla a vista, a lo mejor si le pasa un golpe de batidora, pero vamos, la receta original era simplemente picarla finamente y freírla con el aceite. Pesa bastante, además. Vamos a volcarla en la cárcel. La echaremos un poquito de sal y lo dicho, vamos a tener que tener a fuego fuerte un momentito, luego bajaremos el fuego a fuego medio y dejar que se cueza durante los 25-30 minutos sin que se toste, simplemente que se ponga súper transparente. Cuando esté así, la tenemos hecha. Mientras tenemos a un fuego moderado, la cebolla que se haga muy lentamente como os he dicho anteriormente, lo que vamos a hacer es coger los ocho dientes de ajo y a este, o un cuchillo bien afilado, o si no, una cuchillita de afeitar como hacían en la cárcel de uno de los nuestros. Muy finito, para que luego prácticamente se funda con la carne. Mientras tenemos la cebollita, como tenemos bastante tiempo, mientras tenemos la cebollita bochándose a fuego medio-bajo, estamos pegando todos los dientes de ajo y le vamos a afiletear muy, muy, muy finamente, lo máximo posible. Ajito ya finamente picado, lo echamos en una sartencita y sin dejar que se tueste, bajo ningún concepto, porque nos ha amarrado totalmente el plato. Lo que vamos a hacer es, que en cuanto empiece a coger un poquito de colorcillo, como está muy finamente laminado y picado, es muy rápido de hacer, lo que añadiremos será, en cuanto veamos que empiece a hacerse, la carne. Hacemos que se haga un poquito más y empezaremos ya a elaborar la cocción de lo que es la salsa. Añadimos las almúndigas, la salchicha y la carne. No importa que se mezcle, porque la salsa es lo que hay que hacer, que se vayan mezclando. Luego ya para el plato, dejamos que se haga un poquito y empezaremos a añadir los ingredientes. Ya empieza a coger transparencia el ajito, y antes de que se tueste, le vertemos el vino blanco. Dejamos que reduzca parte de su alcohol y que la carne también coja el saborcillo a vino. Y pasaremos a añadirle el caldo de pollo o de carne, dependiendo del calor que tenga, para que cuesta un poquito. Las cebollitas ya llevan un cuarto de hora y están bastante pochaditas y transparentes. Como ya os he comentado, el que quiera encontrarse la cebollita no tiene que hacer absolutamente nada más, porque vamos a añadir el tomate concentrado y los tomates a la salsa, y nos lo encontraremos en trocitos. Y el que no le guste, antes de añadirlo a la cajuela con la carne, lo que hay que hacer es pasarlo con una vaquitona. Ahora, añadido el alcohol, se añade el caldo y lo dejaremos cocer un poquito. No os preocupéis tampoco con el tema de, muchas veces los alcoholes reductan o no reductan, porque la propia evaporación de hervir se va el alcohol, es casi más un poquito paraferronaria, el tema de tener que reducir antes el vino o el coñac, añadir otros elementos, pero vamos, si hubiese añadido el vino y echamos el caldo, y luego el tomate, en las dos o tres horitas que vamos a dejarlo cocer, desde luego no va a quedar absolutamente nada ardiente el caldo. Pero bueno, cuando son platos rápidos, sí que es conveniente dejarlo reducir, pero en platos de cocción larga no tenéis que tener ningún problema en saber si se ha ido el alcohol o no, porque se va a ir enseguida. Cogemos 150 gramos de tomate concentrado, son unos botecitos pequeños que te venden en los supermercados, y es una pasta de tomate con sabor mucho más fuerte del que te vas a encontrar en un bote normal, y se va a potenciar la salsa. Le damos unas botecitas con la cebolla, que ya la tenemos pochadita, la carne la seguimos ya cociendo, podemos utilizar 750 gramos de tomates naturales, o un bote de tomate natural triturado. Le tenemos que dejar que se fríe todo, porque es tomate totalmente natural, con lo cual, es como que los pusiéramos naturales, y sobre todo, nos ahorra bastante trabajo para la receta que tenemos hoy. Y sobre todo, tener en casa tomates, se puede madurar más, y los botes siempre es más fácil, siempre pueden tener guardado algún bote de estos para hacerlo. Vamos a dejar que se haga un poquito, y cuando se empieza a cocer, lo vamos a añadir a la cazuela con el resto de la carne, y la base de la salsa ya la tenemos. Solo hay que dejarlo reposar, como os he comentado, unas dos horitas a fuego medio, que cueza, que cueza, que cueza, que todos los sabores se impregnen, y sobre todo, que la carne quede muy, muy, muy blandita. El tomate y la cebolla ya mezclado, con su pasta de tomate también, dejamos que empiece a hervir, y en la otra cazuela tenemos que son las carnes con el caldo y el vino. Luego lo añadiremos todo junto, y dejaremos que cueza. 34-35 minutos, bueno, 30 minutos la cebolla, más 5 minutos que hemos dejado cocer un poquito el tomate con la cebolla, y lo que vamos a hacer ahora es verterlo en la cazuela con la carne, que ya tiene un aromita espectacular. Ponemos los últimos cachos de cebolla, damos una vuelta y cita, y lo que vamos a hacer ahora es dejar que cueza durante dos horitas mínimo a tres. Es un tema de paciencia, pongo moderadito, tapamos, nos olvidamos, y podemos dedicaros a otras cosas y otros menesteres. Cuando falte más o menos 20 minutos para terminar la receta, lo que tenemos que hacer es cocer la pasta, con una hojita de laurel y sal, que os la enseñaré ahora, bueno, dentro de un ratito cuando lo haga, y ya, servilo con la salsa. Último paso, falta unos 15 minutos, 20 minutos para que se termine de hacer la salsa, hemos comprobado un rectificado de sal, de pimienta, etc, etc, está riquísima, y lo que nos queda es los espaguetis. Vamos a ponerles a cocer una cazuela con una hojita de laurel y un poquito de sal, y esperaremos, con el agua hirviendo, a que se vayan, como son muy largos, si son más pequeños, hay gente que les parte, yo particularmente si compras unos espaguetis largos no les pasa a partir, me parece un ridículo que se comparte fideos, entonces lo que vamos a hacer es, a medida que se van ablandando por el agua y la humedad, pues irles metiendo, un poquito de paciencia y tal, pero bueno, si quieres ser un buen gángster es lo que toca. Os veo un rato. Pasta cocida, la vamos a poner a escurrir, y en lo que escurre, dejamos el termino de cocer la salsa, y montamos plato, ahora os lo enseño. Plato terminado, plato espectacular, cierto que se tarda bastante, porque se tarda entre dos o tres horitas en prepararlo, pero un lujazo de plato, para que la gente no diga que se puede comer de cine, nunca mejor dicho. Una receta basada en todas las recetas que hemos visto de películas de gángsters, en las que hemos visto recetas que preparaban ellos mismos. He hecho una simbiosis de todas, y aquí está. Espero que os guste, y como diría Marlon Brando del Padrino, habéis entrado en mi cocina, y por el respeto que me debéis hacer la receta. Espero que os lo veáis y os guste. Gracias.